El turismo en Madrid es una actividad de un impacto indiscutible. Tiene una importancia máxima, 11 de cada 100 empleos son de turismo en la Comunidad de Madrid y aproximadamente entre el 8 y el 10% del Producto Interior Bruto. Por ello, hacer que el turismo sea sostenible, que no perjudique el medio ambiente, los bienes culturales ni a la sociedad, es imprescindible para mantener esta actividad que en la Comunidad de Madrid es de una máxima importancia. La Comunidad de Madrid